La Comunidad de Madrid va a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto del Currículo de Bachillerato aprobado en desarrollo de la LOMLOE, la Ley CELA. Con esto, queremos manifestar ante la opinión pública que no puede silenciarse el debate sobre algo tan importante que se gestó en mitad de una epidemia en coalición con lo más dañino que tiene España y sin consenso. El Gobierno más débil de la democracia no debería destrozar así la educación de todos los españoles. Las nuevas generaciones no sabrán quiénes son, de dónde vienen y, por tanto, las deja en un limbo sin futuro. Se les está instrumentalizando ante un presente de crisis, de drogas, de adicciones y ante un futuro que está por hacer. Esto forma parte de un rediseño de España entera. Con este recurso queremos dejar claro que nuestro Gobierno no se va a callar y que va a utilizar todas las herramientas del Estado de derecho con lealtad, pero con firmeza. Y va a luchar por esta generación para que no hurten del debate político la mayor transformación de la sociedad española, para dejarla deformada a medida de gente que odia España y el edificio cultural que nos hemos dado los países más libres, democráticos y prósperos, los occidentales. El fondo de todo esto se pergeñó a escondidas y en el peor momento, cuando España estaba atendiendo a una crisis mundial. Y se está llevando a cabo con plazos imposibles de cumplir, con las peores artes, suplantándose el sistema de saberes, conocimientos y acervo cultural que conecta entre generaciones nuestro pasado, presente y futuro, y con afán de ingeniería social. Estamos contemplando cómo el Gobierno busca transformar la sociedad y hacerla a su medida. Esta reforma educativa no puede ejecutarse sin un gran debate nacional, sereno, plural, transparente y abierto, y donde participen todas las fuerzas cívicas, políticas y culturales. Están volando los puentes entre el pasado, el presente y el futuro, y dinamitando la razón en la que se sustenta la convivencia española.